Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver hoy voy a traer otro directo más de Brawl Stars y nada, ya sabéis que en el día de hoy vamos a hacer bastante cosillas, pero sobre todo lo que vamos a centrar el vídeo en el día de hoy es en probar a Maisie, que básicamente es la Brawler que estáis viendo, ya sabéis que tengo por aquí también pendiente probar lo que sería a Janet que ya sabéis que lo tengo con cero copas, como siempre digo, cuando me toca hacer un Brawler, ya sabéis que lo que hago es dedicarle un vídeo más o menos de hora y media, dos horas jugando con él para subirle copita y probarle las habilidades sirviendo a ver a qué modo se adapta y demás cosillas pero bueno, como digo chicos, vamos viendo, vamos a ir como dirá haciendo eso, ya sabéis que luego las preguntas frecuentes pues como podéis ver tengo 6880 Brawler, ya sabéis los Brawler que tengo más rango y más copas luego lo del tema de copas máximo, pues ya sabéis que tengo 27.577, el que me quiera agregar, pues dejo por aquí lo que sería el tema de Elite, un par de segundos en pantalla, el que quiera pues lo copia y demás y me puede agregar, luego por lo demás, tema base de batalla, pues sabemos que estamos en el nivel 13 y por lo demás vamos viendo, a ver, voy a recoger por aquí lo que sería esas cosillas de estos de los del evento y demás misiones, bueno aquí en tienda, no sé si tenemos a lo mejor algo pendiente que veo que tenemos esto que podemos coger aquí gratis, los puntos de fuerza que no nos venden nada mal que ya sabéis que todo esto suma y no sé si tenemos algo pendiente más, creo que no, ¿no? así que nada, simplemente mire las misiones, tenemos que hacer las 10 a las que ganar 3 batallas y hay que jugar 3 batallas en Sena Atrapajema, en Supervencia en Duo, vamos a dar la Supervencia en Duo yo creo, porque tenemos por aquí lo que sería otra misiona, hay aquí misiones nuevas que como digo hay misiones que son con Brawler, hay una coña net que ya haremos pero bueno, de momento como digo nos centramos en las que podemos hacer lo que sería con la Brawler que estamos en el día de hoy así que le vamos a dar a Supervencia en Duo, básicamente para empezar, la verdad que la Brawler en sí no me preguntéis lo que hace porque exactamente bien bien, no sé lo que hace, la verdad pero bueno, vamos viendo, como digo chicos, así que nada, vamos a ver ya sabéis que depende un poco del guiri que nos metan, ya sabéis que el guiri puede ser bastante inútil o máquina, iré moviendo vamos a tomar ahí lo que sería con el Angelus que bueno yo creo que era de disparo, pero es de disparo que es fuerte, ¿no? esta, yo creo que no va a ser para un modo como como Supervencia, ¿sabéis? por el tema de la cadencia va a ser más para Atrapajemas, así que vamos a dar a Atrapajemas, yo creo y la ulti era una explosión, nada, es muy muerto nada, esto es para Atrapajemas, pues no tiene la cadencia que tiene que tener y luego encima de la ulti tienen que estar pegados que ya que son tantos Brawlers, son tantos habilidades, son tantos juegos que la verdad que ya no me acuerdo bien bien de lo que hace cada uno así que nada, vamos a ir a Atrapajemas y así nos quitamos de historias que ya creo que sobre todo siempre aquí he buscado lo que sería que el Brawler se adapte lo que sería al este que estamos jugando, al mundo que estamos jugando vamos a ver que tal Atrapajemas, porque aquí sobre todo es muy importante ya sabéis que está, la parte de lo del puente que es muy importante ahí liarla o sea, ahí, lo del respawn hay enemigo muy importante ahí liarla este tiene aquí menos, como digo, tiene menos cadencia pensé que tiene buena hostia, ¿sabéis? así que vamos a bombarse bastante y ya hace bastante daño así que vamos viendo tiene como una especie de cañón como de aire en la mano, ¿no? la verdad, no sé ni bien ni pronunciar el nombre del Brawler o sea que, con eso os digo todo, ¿no? pero bueno vale aquí la habilidad, no sé si escribe de cosas la vamos a comprobar ahora con la MZ simplemente es cañonazo de aire mete daño con el cañonazo de aire pero ya está o sea, no tiene más no tiene destrucción como por ejemplo la ulti de una Per o sea, que te da cosas distintas, yo digo pero bueno pero como siempre os digo no hay un Brawler mejor que otro sino es como de Clash Royale, ¿no? ¿cuál es la mejor carta del juego? hay cartas que están mejores hay cartas que están peor y lo mismo pasa con Brawler Star o sea, al final son Brawler que te dan cosas distintas pero al final en base al resto de Brawler de tu equipo o en base al mapa pues tienes que elegir uno u otro pero no hay uno mejor o hay uno peor ahora bueno voy volviendo y echamos para atrás no he comprado la vida yo por lo menos no voy a echar para atrás este este debe a ver si consigue 8 en la december, ¿no? por conseguir 8 porque al final no vamos a quedar hacia las 9 o por conseguir 10 al final no vamos a quedar hacia las 9 aquí se la ha jugado ya os digo, chicos pero bueno aquí todavía se lo compro porque al final básicamente no tenía las 10 o sea, que tampoco era una situación en 100% segura para estar para atrás o sea, que en medio se lo puedo comprar básicamente pero bueno veremos como os digo a ver a ver qué tal pero bueno, bien jugado como os digo, chicos y a ver qué tal la siguiente bien jugado aquí lo que sería ahora cuando nadie tiene terremotos y demás tiene una penny un call estamos que tenga los brawlers más chastados del mundo no, 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 no la vívera está metida por aquí se me ha metido para hacer gusto se me ha metido un poco como por donde se mete o por donde se me ha metido a ver la janet no, la esta de los terremotos o sea la última se ha quedado parada esta tiene pinta que justamente sale ahí de la conexión o yo no sé o justamente pararse ahí como que no me cuadra mucho eso, ¿no? ¡Gracias! No conseguimos una victoria, bien jugado Lo nueve nos ha pasado por la misma Aquí he conseguido lo que sería yo para Igemitas Y al final de diciembre no llego a tener O sea, no hay uno del equipo que realmente tenga las 10 gemas Y no echamos para atrás Esto pues bueno, vale algunas veces Pero luego al final hay un punto en el que no Aquí sin querer echamos para atrás Pero bueno, ganamos aquí lo que sería el este épico Y me dan... Ah, vale, un nuevo aspecto Es que hay veces que hay ya tantos aspectos Y tantas historias Pero nada, no ponen ahí especial Creo que es un Valentín era, ¿no? El aspecto o una cosa así Pero bueno, conseguimos ahí lo que será la fechita Y tal, está bien Pero bueno, te dan un este épico Luego te dan una skin O sea, tú ves como que te viene un brawler Y claro, luego, ¿sabes? Ves que no es un brawler Y te quedas con una cara de decir Vale, pues... De puta madre, ¿sabes? O sea, te quedas con una cara de decir Vale, y esto es todo, ¿sabes? Te quedas como con sabor de... Un poco me parece, ¿sabes? Pero bueno, vamos viendo Y a ver... Y a ver qué tal ha sido Porque el mundo con Janela La verdad que es bueno Mete buenos al bombazo Pero tampoco es que esté así Es el de la hostia La verdad... Vale, ya está ¿Por qué estás estando en la boca? ¡Piu! 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 ¿Ven aquí el mundo usando un poco? Yo aquí la verdad que me puedo joder, sobre todo si viene un Dug, pero si no estoy prácticamente con las ultis, que es, me quito un Brawler y remoto con el otro La meña debe ser los primeros niveles, sabes que veremos La ulti esta bastante bien, aquí no me han parado La verdad que sobre todo mola porque la ulti la tenemos muy rapidito De aquí, vamos a ver ahí las gemas Y este, a ver, el de la Angelou Negro liada, si... Bueno, ahí no me ha gustado, ha habido una capilla de las gemas, las ha arriesgado y... Y era algo de los gemas, al final hay que jugar con cabeza, tu tienes que ser consciente que vas con las gemas Y que si vas para adelante las pierdo Por lo tanto es, si no, no sabes, no juegues con las gemas Osea, el de la Angelou, por ejemplo, que esto ha estado bien para atrás, quería... Se ha pido igual, porque a ver... Osea, es que estamos en el mes de siempre, es que si tu juegues con las gemas, estás para atrás de este Y si no, no las cojas, ¿sabes? Osea, es que al final, es que nadie te obliga a coger las gemas Al final las coges tu porque te da la gana Pues sabes que si coges las gemas, tienes que echar para atrás ¿Por qué? Pues porque si no puedes putear la partida Osea, le regalan las gemas Y es que es, sabes, es que gana de perder la partida Pero bueno, vamos viendo A ver, los modelos son copitas fáciles La verdad que el beat 9 ya conocemos el rango 5 Una cosilla así, ya se nos empieza a complicar Un poco más la historia No sé si es un disparo que cuanto más te acerca, más daño hace No entiendo la lógica, ¿no? Porque como que la presión del aire Pues cuanto más cerca va como más Osea, como va con un cañón de aire La lógica sería esa al final, ¿no? Pero bueno Pues nada, bien jugado Lo voy a ir a David José Urbano Martínez Un saludo para ti Y lo he dicho chicos, conseguimos victoria Y ahora estamos jugando cómodo Ya os digo, no, no está bien ahí Mucha dificultad Vamos en rachita de victoria Es que ya creo que es lo normal Estas primeras copas es lo normal Hasta aquí hemos jugado un rango 5, un rango 10 Que se nos complique un poco la historia Pero vamos, me da a mí que hoy desde luego Yo creo que va a ser un día de atrapajemas Osea, sobre todo yo creo que Que va a ser el día hace Pero bueno, veremos Este arma debe ser un arma Para que te líes Osea, no jodas Osea, entre Anita y Nita Está apuesta ahí para que la líes Pero bueno Este arma debe ser un arma Para que te líes Pero bueno Vamos a hacer la misma, el que va a sacar aquí y Sanbombazo Que nos ha abrigado un poco para donde nos vamos a ir La última verá que no me ha venido muy bien La última verá que tenía que haber enchufado mucho más No sé si esto me está bien con el Sanbombazo Me pasa de mi hierba por las gemas Hay que jugar a lo listo Voy a aguantar aquí en el medio hasta que pille una y me piro para atrás Aguanta aquí en el medio hasta que hemos pillado ahí lo que sería una y yo atrás No quiero saber ya nada de ningún otro Brawler Me han cubierto ahí los compañeros, tampoco es que se han tenido que herniar Tampoco es que me hayan venido con un ataque ahí con todo Pero bueno, bien jugado, me han cubierto ahí lo que sería bien Y bueno, muy buena victoria, ¿no? Y vamos a ver lo que sería 8 copitas Y nos plantamos como tal lo que sería ahí en rango 5 Vamos a ver lo que sería con victoria Nos dan aquí lo que sería drop Que nos dan aquí un drop especial Que da un punto de temporada Que nos dan cosillas y más puntos de temporada, ¿no? Ahí las copitas que siempre nos viene bien Y sobre todo aquí nos dan los puntos de temporada Que esto hacemos aquí por lo menos un nivel, ¿no? Y nos dan aquí otro drop Que sí, que me da mucha moneda, muchas cosas Pero yo quiero Brawler O sea, quiero Brawler Que por cierto, a esa hora ya va por kit Y puedo poner lo que sería el modo que estamos jugando Que me gustaría poder poner el juego y poner Brawl Star Pero ya sabéis que en kit es que según como les venga al aire Pues se puede poner o no se puede poner Básicamente, y ahora pues no se puede poner, ¿no? Pero bueno, vamos viendo Está puesto que estamos jugando a Squad Básicamente que es lo que jugamos a Jerox Squadmaster Lo que se ha quedado ahí pillado Pero a veces es que simplemente se raya Y ya está Como digo, chicos Pero bueno, ranguito 5 Que como digo ya la cosa se empieza a complicar Tampoco es que se vaya a complicar una barbaridad Pero ya la cosa se empieza a complicar un poquito más También hay muchas veces que yo me quedo por aquí ¿Sabes? Y no me disparan Que es como, no, está atrás del respawn Ya vendrá alguno, ¿sabes? Desde el respawn y se lo quitará Y al final Se dejan también ellos Que les meta el fuego cruzado ¿Sabes? A ver Tengo mucho cuidado El de que el fang Y pum Y aquí de repente Pide encima del globo No voy En fin, ya tenemos la otra última No sé qué somos mazos Me quito ahí el cañón La otra muere De otro muere Estoy muy tocada de vida Que cojan ahí las gemas Que le echan para atrás Vale Y hizo un buen bajo Vale El cañonito El del cañoncito Deberá de reventar El fang que está llenado por mí Me quita mal El cañón es el único que Me he quedado con la gana de rematarle Que tiene que haber ido Y tenemos que haber reventado Pero bueno Aquí la habilidad Y nada, ¿no? No es suficiente para matar De las 8 gemas Y se ha perdido No me voy a dejar No, me van a matar Está dejando Tira para atrás Y no lo hemos hecho de pillar Ahí la ha hecho bien, chicos Ahí habría que ver El compañero Como había un muerto No me había fijado bien bien El compañero El por qué Básicamente Ha perdido las gemas Pero Pero no lo han quitado Y las cosas como son Lo han hecho bien Ha ido para atrás Y ya está Y no se lo habíamos podido Quitar Pero hemos salido Una copita Que a ver Al final Venamos en racha Esto no es Gana siempre Gana siempre Gana siempre Algunas tenemos que perder Y esta al fin y al cabo Tampoco se ha jugado mal O sea, te quita las gemas Se ha dado las circunstancias De que justamente Me han hecho a mí también El tapón que puede ir A por ellos Y no había otro compañero Que haya podido ir O sea, ahí ha habido también Un poco de mala suerte De, sabes, que justamente Venían los dos ahí a cubrir Y bueno Ha habido ahí lo que sería Mala suerte también en parte Pero bueno Vamos a ver A ver qué tal Mala suerte Como que no te pinta Que vayan a pasar El dragón este El brawler este nuevo La verdad que reparte bastante Pero bueno La verdad que se apuesta A disparar Y vamos Se ha llegado ahí con el dragón Y es como También algunas veces Hay que ser Inteligente, ¿sabéis? Porque al final Es como tú estás viendo Que van a venir a por ti ¿Sabes? O sea Que han reaparecido Y vas en línea Pues coño Que se habrán en abanico ¿No? O sea, porque al final Es que te O sea, al final Nosotros también Hemos hecho la de Ha estado bien por nuestra parte La sincronización De los disparos De disparar todos ahí En plan rollo Y hacerle la técnica del embudo Pero por otro lado También es como A ver También es su culpa En el sentido de Joder ¿Para qué vais a pasar por ahí? ¿Sabéis? O sea, a todos O sea, es que No sé También es la de Siempre Como digo, chicos Fallos hay que Que cometen Pero bueno Vamos viendo A ver qué tal la siguiente Y poco a poco Vale El del trencito El del trencito De la válida Hombre, no Tiene pinta Que va a jugar de puta Madre A ver A ver A ver Vale He montado ahí Al gatito Vamos viendo Ya sabéis que yo Tengo que acceder ahí A mi sitio Vale Nos quitamos ahí Creo que ha sido El de la habilidad Este A ver Es que la per Tiene más cadencia O sea, al final Es que estamos jugando Con un homenemos Porque el del trencito No me van a contar Es que conmigo está haciendo O sea Nos van a ganar En el pipeo Y no se sabe Que nos van a ganar En el pipeo Pues no puedo avanzar Yo también Te puedo tirar La ulti ¿Sabes? Conseguimos aquí 7 Otro que tiene 2 Que vamos a quedar A mi 9 Vamos aquí Me cojo yo la ultima Y para atrás Debería la que tiene 2 gemas Siempre nos piramos O sea, no puede ser La que tenía 2 gemas No puede ser La estupidez que ha hecho Tío De veras O sea, es que no puede ser Me echar para atrás Pues nada Y proteger No sé Los dos Nada Coge, va para adelante Y ya se ha pasado Absurdo lo que ha hecho No digo No digo Chicos Absurdo lo que ha hecho La de Las 2 gemas No digo Pero es que estamos Al final es Si no quieres coger Las gemas Pues no las coge ¿Sabes? Pero No ¿Sabes? O sea Y luego también Tienes que ser consciente De que bajo Las gemas Si luego quieres repetir ¿Sabes? Pero bueno Del trencito Y la otra Ves como en plan Tienes que ser consciente Al final De que bajo Las gemas O sea No las puedes arriesgar Y al final Es que me ha condicionado A mí El jugar ¿No? Porque al final Yo no puedo estar Por detrás Porque ya Luego está cerca Porque sé que va a perder Las gemas Entonces al final Te condiciona mucho Ya os digo Pero bueno Es lo que hay Vamos viendo A ver ¡Suscríbete! Me llega la abejita básicamente y me enchufa. Llega ahí el de rotoncito bombiendo. Aquí nos falta otra vez cadencia de disparo. Tenemos ahí al Angelu que dispara de uno en uno y el del cañón. Y luego yo que también disparo de uno en uno. Nada más que metemos como bastante hostia entre unos y otros. La verdad que la habilidad viene muy bien. Me he quitado en gran parte la vida tanto de uno como de otro. Y luego sobre todo lo que ha sido muy importante es que me he quitado básicamente lo de los ratones. Que nos puede haber venido a la contra y no ha sido así. Así que nada. Muy bien jugado y detrás estos copitas como digo. No hemos jugado con esto. No por nada hemos jugado bien. Pelaco os digo siempre. Es que al final no podemos jugar con gente que al final tenemos como digo disparo fuerte. Pero no, es que es un disparo, ¿sabes? O sea, no tenemos ninguno de muchas cadencias. Al final tiene que complementarse. Había cosas que hemos tenido a suerte, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver que está naciendo. Vamos a ver que está naciendo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver que está naciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Madre mía, no me lo creo ni yo No me voy a caminar a lo último ¿Cómo se lo diga ahí a Julieta Martínez? Sin... Sin... Juncha o algo así Exactamente, no sé muy bien como se pronuncia Pero bueno, ese video para ti Y nada, lo he dicho chicos Bueno, vamos a jugar Se han soltado ahí las gemas Y bueno, me fijo exactamente como han soltado El compañero de las gemas Así que tampoco lo podemos poner en plan pegas Pero vamos, si nadie ha visto que la soltaba Menos mal que estaba por lo menos cerquita Que bueno, pues es como, vale, suelta el compañero de las gemas Estoy yo por ahí para... para pillarlas, ¿no? Pero que... telita La verdad chicos Pero bueno Ahí ha habido suerte que luego te digo Que es que son momentos en la partida en la que Te puede salir bien o te puede salir mal Y no se ha salido bien Pero que al limite Pero bueno Vamos a ver 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 Es el lujo este que es, sabes, si te enfrentas contra él como no tengas otro, es que el tío es inmortal, sabes, es que es una cheta de brawler pero impresionante, es una cosa increíble. Luego tampoco puedo utilizar la habilidad porque a cuerpo a cuerpo es mejor él, o sea, es que a ver cómo le matas. Luego encima a nivel de Daledor se hace enero del perrito, o sea, aquí simplemente te topas con él y ya está, y te quedas de decir, pues es perro de la partida, ya está. A ver cómo le matas. Luego encima el máquina del mico de mi equipo, que es como, ¿en serio vas a jugar con un mico? En este modo, ¿sabes? Pero vamos, que era imposible. Todavía no estamos a perder por jugar más porque es que era lo que digo, al final, te vienen con un Dug, a no ser que tengas un Dug, tienes que ir con algo muy, muy, muy chetado, ¿sabes? Para equilibrar, pero, pero vamos, imposible, ya os digo, chicos, pero bueno, conseguimos la ficha, no conseguimos ahí subir más niveles y nada, hemos hecho las misiones diarias. Aquí ya os digo que los niveles, pues bueno, de momento los dejamos ahí, como tal, aparte podríamos jugar, tenemos ahí atraco, superiores en dúo, pero bueno, de momento, como no es un problema para superiores, se los vamos a dejar. O sea, ahí en plan el rollo de las misiones, para otro día para hacer más misiones y el próximo día tendremos que hacer la de Janet. Pero bueno, vamos a continuar, como digo, chicos, ya un 7 rangitos, objetivas, sabéis, que a poder ser, a ver si conseguimos lo que sería más rango, ya sabéis que sobre todo hay que entrar a dejarlo, pues como digo, mínimo, mínimo, mínimo al 10. Y hay que entrar a ver si la conseguimos meter al 15 o una cosa así. Vamos bien, ya os digo que más o menos, creo que dure el Steam más o menos dos horas, a una media hora. Rango 7, yo creo que el rango 10, pues como que, ¿sabes? Como que, pues el que lo consigamos. No sé que me han reventado los arbustos estos, pero no vamos a jugar de la movilidad, pero de alguna manera hay que flipar. La pipe, bueno, esa cara ahí, la pipe, ¿sabes? enemiga, o sea, es como, bueno, cárgate más cosas en tu respawn que, a lo mejor ya deja, ¿sabes? Pero bueno, imaginaos que no va a ser la pipe la que se ha quitado los arbustos, vamos a poder hacer el proc. A ver que no me han fijado bien, bien. Pero bueno, una pipe lo que hace, pues tampoco me lo extrañaría. Y sobre todo lo bueno es que con la habilidad esta, si os dais cuenta, genera movimiento. Entonces, por ejemplo, gente que va como, por ejemplo, con el hook, este, con el hang, pues básicamente va con la bombita, con la, bueno, con la bomba, con el globo ese, que al final es una bomba. Y como se mueve con el salto, pum, le explota la bomba, o sea, el globo, y lo pierde. Por lo tanto, ya no es solo el daño que hace, sino básicamente el que pierda cosas como el globo y, bueno. Pero nada, es como que le haces el daño y le quitas como el ataque. O sea, que es como una doble defensa. Así que está, la verdad, bastante bien la ulti. Aquí, le vamos a dar otra vez a Juan, normal que no han querido repetir. Aquí el Elbrock lo puedo comprar, pero la de la vele es como plan, vete ahí a noqueo, vete ahí a otra cosa, porque no, no es normal ahí lo de la vele. Pero bueno, nada, está comprado. Pero bueno. No, 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 no. Por haber metido ahí a la pel, pero nada, no. Venía a la de la Perl porque ahí ha sido como cruzar una carretera, que quiere mirar a la izquierda o quiere mirar al lado derecho y no podía, y por un lado me venía la Perl pero por otro lado se me iba el genio, pero de todos los no siempre es cosa mía, y al final la que os digo, aquí el trencito también es un maquinado, muy cerquita de conciencia que las fichas para lo que sería esta no me viene bien, tengo 582 gemas, tengo 50 gemas que es la que vamos consiguiendo en drop y las que vamos consiguiendo en historia, pero que bueno, que vamos viendo, a ver que tal, pero bueno, va a estar complicado, no digo chicos conseguir hoy otro Brawl, pero bueno, yo creo que lo de las fichas al final hay que ir consiguiendo gemas y por otro lado hay que ir consiguiendo fichas estas al final, ir sumando una cosa vamos a ir sumando la otra 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 No había andado con algo de fuego y se va quemando ahí lo que sería la Brawler. Es que me he quedado, que si me pillo la del primo se me jodan un salgano, es como, quiero pillar una acción ahí, o si me voy para atrás, ya está. Esto es como todo, ¿tenemos suporte o no tenemos suporte? Pues si tenemos suporte y no vienen, al final también hay dos augustos. O sea, al final, sabes que más o menos voy a estar ahí al final del mapa, pero es, voy a estar al lado izquierdo o voy a estar al lado derecho, 50-50. Sabes, esto es como todo, según salga, pero bueno, en este caso nos ha salido bien porque incluso no han venido. Pero bueno, ganamos otra vez y nos plantamos rango 8. Lo que no me está tocando es en plan una partida en la que realmente, o sea, no me están tocando iris que realmente quieran jugar. O sea, que realmente quieran jugar, me refiero a que quieran repetir jugar, ¿sabes? O sea, en plan es, vale, vamos a jugar con nuestro Brawler todo el rato, no sé, ¿sabes? Y es lo que no me, lo que no me está molando, pero bueno. Vamos a ver. Ponle an torio, hazlo flighto, hazlo mazo y se suscríbete a darle al final del rato. Ponle an torio ya. Ponle a lover yormo 2,0-ray. Ponle an torio 7. Aquí va a ser un esquema, un 4 y este, a ver, terminéis aquí como no estoy, pero si que estoy y se va a llevar las gemas que al final son gemas que hemos conseguido en combate y tampoco podemos hacer mucho más. El avele, como que la cadencia y el disparo como que mejor hable, ¿no? Es que me comen el avele, tío. Voy a pegar también, esta es una cojona. No voy a poder ir tan para delante, voy a tener que jugar un poco más hacia atrás porque tengo otra cojona, o sea, no me puedo ir a la posición que veníamos jugando como tal últimamente porque es que nos peta. Está con 7, vaya, ahora queremos más, ¿no? Bueno, tiene que haber el hueco para ver si se acaban de conseguir las otras. Tiene ahí las gemas. Es que no tenemos que hacer el disparo, o sea, la vele de verdad, luego la peli igual, con la peleada que tiene y luego mirad el de la peli, se queda ahí disparando ahí al final que me encanta tu actitud, tío. De verdad, tendrían que haber quitado más copas a ti, ¿sabéis? Pero no, no podemos hacer más, vamos a ver si de una maldita vez consigo poner aquí lo que sería el kit y estoy jugando para all-star, ¿sabéis? Que llevo, sin exagerar, 40 minutos, ¿sabéis? O sea, pero no espabilan los de kit para poner las cosas bien, la verdad. Es una plataforma que está creciendo mucho, pero hay cosas que es como, bueno, no arreglar esto, ¿sabéis? Que bueno, que os va a ir bien, ¿no? Pero bueno, pues me parece azul, yo digo, chicos, pero bueno, ¿no? Esto cuando quiere va y cuando no quiere no va, así que nada, soy incapaz de cambiar el juego, básicamente es el que estamos jugando y sigue estando en Buster de ayer. Pero bueno, vamos viendo, como digo, chicos, pero bueno, vamos a darle. Vale, no es una Brawler que me esté gustando mucho, no es que tenga una cadencia ahí enorme, o sea que no está llamando mucho la atención, de verdad, pero bueno. Vamos viendo, avanzamos. Chao. 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 ¡Gracias! Por un lado, por un lado está bien porque tenemos poca vida, pero claro, también me han dejado que el mapa ya lo habéis visto O sea, es que, vamos, en la zona en la que normalmente me suelo meter es que ya no existe, o sea, ni muro, ni arbusto, ni de nada Conseguimos lo que sería básicamente la victoria y no está mal, conseguimos ocho copitas y como digo, bien jugado No quiere repetir ni el pingüino ni la per, no sé, me parece sinceramente un poco asurdo No, 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 no ¡Gracias! 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 Vamos a meter en un mundo los fumados A ver... Vamos a ir a cubrir... ...el de las... ...el de las gemas Y podemos salir... ...la habilidad que madre mía ¡Fua! El de las gemas pues nada Que no vaya en plan rollo, ¿sabes? Que no se vaya para atrás Ahí, en todo el medio Para si pierdo solo todas las gemas, ¿sabes? Que tardemos en ir y nada Como vendréis el del Hank, no me ha gustado nada Y luego el otro que se queda ahí En todo el medio con las gemas, pues vale Pues nada, pues ya sabes, a ver... ¿Sabes? ¿Quién lo pone Más difícil de todos? Pero bueno Estamos allá nada de conseguir lo que serían las fichas Azules esas, como digo chicos A ver... Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? No, vamos a ver I might be armless, but I'm in no way harmless No, no, no No, no Consegue reventar El Hank está ahí atrás No está aguantando bien O sea que tiene las gemas Es justamente que no pase esto O sea que no me tenga, por ejemplo, un RT Le líe la que le lía Pero bueno... Y ahí el RT este Nada que ha visto el RT, me parece que no Ha llegado ahí se ha pirado Con las gemas del Fang Que la verdad que lo ha hecho bien Con las gemas del Fang A ver el Fang ahí que está por atrás Ha liado las gemas A ver quién de nuestros tiene las gemas Y las tiene muy distribuidas, ¿no? O sea, dos unos, dos otros Y cinco el RT Que al final más gemas está consiguiendo Y el que pueda ser más en vivo Bueno, la encadencia de Final 2 Voy a ir a la esquema si tengo muda y ya está. Para atrás. Voy a ir a la esquema spam, las otras que se han quedado ahí sueltas, que bueno. Lo que tengo que hacer es conservar las mías, ¿sabes? Vamos a ir a la esquema, no saben que existo, no sepan que existo ya demasiado tarde. Ahí sí que menos mal que se ha metido el fanjito a la historia, porque nos la han podido liar a los últimos, porque no han sabido que existo, así que verá que se han metido lo que sería a tope, básicamente, y nos han podido liar muchísimo. Pero bueno, pues hemos salido 8 copitas, nos metemos en el rango 9, y bueno, vamos con rachas de 3 victorias, que como digo, vamos sumando victorias, vamos sumando victorias, y ni tan malas, pero bueno, a ver qué tal. Aquí van a poco. Nos revienta, vamos volviendo Me he tirado la virilla que he dado al gatito a distancia Pero que vamos Vamos a ver que se teletransporta Muy bueno Bueno, la gema no puede hacer nada Sí, tiene las camas Creo que el que se mete en el mundo de los juegos también No me acuerdo el nombre de la Brawl Aquí sobre todo ha sido muy clave el gatito O sea, enemigo Que era básicamente mejor que el nuestro Eso ha sido súper clave La verdad, chicos, pero bueno Un segundillo Que a ver si soy capaz de cambiar aquí el juego A Brawl Star Que problema que tiene kit es que cuando quieres jugar Cuando quieres cambiar el juego, ya estás metido a jugar otro O sea, que ya es que es como al final Yo no sé O sea, es para qué cambiarlo, ¿sabes? Pero bueno Brawl Star Vale Simplemente he tardado casi una hora en cambiar el juego Increíble lo de kit La verdad, son una cosa de locos Ya os digo, chicos Pero bueno No, mira Ya hay actualización en el software Para preparar para instalarse, ¿sabes? O sea, que cuando tenga tiempo Aunque sea fuera de cama O sea, lo que sea Tengo que Que darle ahí a la instalación del software Como lo vendréis ahora mismo Pues no Está bien Pero bueno Let's stay calm But think fast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal Vamos a ir a esta Y vamos viendo A ver Vamos a ir de ese esquema Vamos a ir ahí El de Eugénibo El típico flipado, ¿no? Tengo dos esquema Hasta final Ninguna No, no, esto es para atrás Al revés, esto vamos pa'lante, ¿sabes? Pues cuanto más Que más pilla, más se crece, ¿sabes? Pues, ¿sabes, no? Diréis que lo que vas a hacer, pues como os vendréis Vamos a coger y no vamos a pirar Porque paso de Historia, porque es que no me jodas, ¿sabes? O sea, es que no me jodas Pero bueno Increíble, chicos Yo digo que hemos ganado, no sabemos ni cómo El genio no quería repetir Quiere jugar con nosotros, que menos mal, ¿sabes? Pero por lo que acaso no solo nos piramos Vale, vamos aquí 50 de estas Que 50 de estas, pues a lo mejor Aquí valen las 50 gemas, ¿no? Creo que no Creo que son menos de 50 gemas, pero bueno Algo más hemos subido Y menos gemas nos cuesta En un futuro, ya veo que eso Probable, pues al final ya sabemos como Hay que ir trabajándolo Y se puede conseguir, pero bueno Pero es complicado Vamos a ver que tal las siguientes, chicos Pero bueno Creo que aquí el genio es que encima Gemas que cogía Un vasito más palante Un vasito más palante Pues es como, venga, ya métete en su respaldo Le das ahí 80 gemas Y ya tomo por culo I'm gonna sniff you out Keep on fighting I might be armless, but I'm in no way harmless Holy smoke At least I went down in a blaze of glory I might be armless, but I'm in no way harmless No, no, no Vamos, ahí sobre todo lo que no me gusta La habilidad de esta Creada tormenta de ADM No lo vemos No lo digo Pero bueno Vamos a ver A ver A ver No lo he echado para atrás No me imagino Si no, no Vamos a ver La habilidad Y la echamos para adelante A ver Aquí la vele De nada Ahí le hemos hecho bien el rollo Pero estamos muy bien situados Porque lo estamos pegados por la espalda ¿Sabes? Pero que Estamos ahora en dezembre No puede ser que los compañeros No sean capaces de aprovechar Lo que hemos hecho La vuelta es imposible Muy mal Ya os digo chicos Muy mal Pero bueno Menos mal que no hemos perdido muchas gemas Pero vamos Los compañeros de verdad Para flipar Pero bueno Y tienen una vele en los otros ¿Sabes? Que te vamos que digas Iban con unos brawler ahí De la hostia Pero que Nada Que nos mataban Y que no No hacíamos ni el huevo A ver Muy bien No Bueno De este nos da un traguín ¡Suscríbete al canal! Bueno, ven a ver los ratones que no se han llevado ahí o nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ha disparado y se ha llevado un susto porque ha sido postulado de disparar por disparar y me ha encontrado ahí que se ha visto así como se movía con el hack y todo que me ha encontrado de suerte ha pillado las gemas y encima el que más vida tenía ya está para atrás y encima había un brawler por delante vamos a repetir, la de la melody tampoco la ha hecho muy mal pero bueno tampoco me ha llamado mucho la atención es decir, pues han hecho ahí muy bien, pero bueno vamos a ver qué tal, pero bueno eww why are you foaming at the roof no 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 la habilidad se pone con el cañoncito hay que desanotar la habilidad pero al final mira nos hemos complementado bien yo por un lado el Dug por el otro a ver quien pasa simplemente esta es la típica partida por volver a jugar con el Dug solo puedo volver a jugar con el Dug porque es un chetado increíble pero bueno nos metemos en el rango 10 hemos utilizado lo de habilidad osea hemos tenido una misión donde lo de jugar 10 veces el trencito no quiere el Dug dime por favor que quiere eso por favor el Dug creo que le ha dado nos pone 2 de 3 el del trencito no lo había dado así que el Dug le ha querido dar que es que es una chetadura sobre todo con lo del perrito y tal es que ese mapa de este mapa de atrapagemas ya sabéis que justamente en el video del Dug es donde lo probé y bueno he flipado de vamos de lo bien que juega osea de lo bien que juega de lo fácil que es jugar con el en este mapa también hay zonas restringidas y otras cosas que hay de no le da bien bastante de jugar con el pero que que vamos de lo bien que es tipo no, ¿por qué estás jugando a la boca? cuidado, que al menos me fui a un lugar en el que juega pero al final no vamos a ver se va y se pone el dragoncito se va a comer la habilidad y me llevo yo todo esto y este a ver si va uno y pilla la gema es de puta madre porque hay 10 justamente ahí ahí ¿me las pilla el hand? vamos a tener un problema me las pilla el hand dale el Lug que en esta partida es como izquierdo en la cabeza te lo doy de verdad luego encima ahora igual empanado en vez de ir hacia la izquierda ha ido por el medio empanado de la vida ya se pega con el otro tú no me vas a por este y aquí las gemas ahí prácticamente en el último segundo y me reventan el Lugo ayuda a nuestro respawn del Lugo o sea, escucha o sea, eres más malo y no naces tío ha pasado de todo en la partida tío o sea, es increíble se ha pegado en el scan se ha pegado en el scan se ha puesto a pegarse y ha pasado literalmente todo ¿no? felicidades que le quiten todas las gemas ¿eh? por idiota o sea, es que hay igual pegándose con dos Brawler es como a ver encima el Leo se estaba retirando su respawn si te cargas eso Brawler encima los pones al lado del Leo a reaparecer es que yo no sé de veras aquí la he liado que flipas pero bueno a ver conseguimos la fiesta y nos dan aquí un drop pero bueno nada conseguimos ahí fiesta de esta de este aquí de nada 554 bueno vamos viendo se va acercando ahí a los 500 a las 500 gemas vamos viendo pero bueno lo importante que el ranguito 10 ¿sabes? pero vamos y mira que el duke es como digo es que no es tema más fácil de jugar pues hay gente que es tan inútil de conseguir que vamos aquí simplemente no vas o sea no está ni protege sal de las gemas ni vas a por el otro que tiene las gemas del enemigo o sea que es que al final nada sal de las gemas 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 Vamos a quitar la habilidad de R.E.T. a ver que viene la otra que es como yo, pues toma. Se ha quedado 14 de vida, no logre, nos quitamos la habilidad de R.E.T. Un compañero que ya está asustado. Fuera de ir a otra multa, vale. A ver aquí el de rango 14, el de los rangos. Típico idiota que es como, a ver si me quita las gemas, encima tiene un Angelus. ¿Sabes? Pero es que es lo que digo, es que yo esta peña de verdad es que es para llegar y decirles, pero tú eres tonto tío. Pero así te lo digo. Nada, como no repetimos, o sea, es que vamos, el de Sturk, me parece que se llama el de los rangos. O sea, no ha perdido las gemas, yo no sé. Y luego encima, yo creo que ha sido simplemente la tontería de que sería cargar a uno más para plantarse con las 5 gemas, ¿sabes? O sea, con el rango máximo y que le saliera la espadita, ¿sabes? O sea, yo creo que eso ha sido la tontería que ha querido hacer. Pero así. Y casi nos cuesta la partida. Que es que la digo, joder. Con cada esa, chicos, jugar bien. O sea, es que yo no entiendo qué hay que hacernos ahí. ¿Qué necesitas ahí encima 15? Es que vas sobrado de la vida. ¿Para qué quieres ir a pegarte con los otros, ¿sabes? ¿Quieres pegarte? Vete a Supervivencia. Pégate con todos. Aquí tienes las gemas, pues no te puedes pegar. Pues las arriesgas. Y es como en plan, vale, pégate, vete al respawn. Dispara ahí y que te vengan, ¿sabes? Pero no sé. Es que la peña de verdad que flipa. Esas partidas que al final el tío la ha jugado mal y la hagamos de chilipa. O sea, no te arriesgas a que en la siguiente no nos salga bien. ¿Sabes? Porque al final, si juegan con cabeza, juegan con cabeza. O sea, si no, te lo voy a hacer en la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y... Es una pérdida de tiempo. Al final te va a suponer perder una partida. Me gusta ver la erenita. Es que la erenita esta, o sea, es que tapa mucho mapa. Que nadie nos haga daño o tal, pero que... Joder. Es que es medio mapa suyo con la tontería. Aquí nos abonan. Esto me va a rematar. Y bueno, hemos conseguido evitar a él si el bola nos va a poner. No, el Forut de ese está jugando bien, eh. Se queda las plantas literalmente en la cara. A ver. Vamos por atrás. Me lo tocamos. Y nada, con la puerta de llegar a por el Forut ya vamos al lado. ¿Mis compañeros dónde estaban? No sé si son los tres. Bueno chicos, increíble, eh. Lo ha hecho muy bien el Forut. Nos ha frenado varias veces. Sobre todo hace un muy clave. Ya os digo que nos ha tirado bastante veces la planta... Lo que se le da la cara y nos ha hecho el tapón. Tanto a mí como al compañero. Pero vamos, que... Que no. También no... No lo compré yo esto. Pero bueno. Vamos viendo a ver qué tal la siguiente. Y ya de momento nos toca con el trencito y el Miko. Ha tomado por culo la partida. Tengo una pipe que se va a matar fácil y el del pick. Bueno hace cosita. Lo he penderado. A ver si a mí me voy a quitar de esta zona o no. No sé cómo hacemos. ¿Qué más tiene? Nosotros tenemos las mías y las otras temas que han pasado en ellas No sé cómo ha muerto ese De repente ha sido como, vale, pues no tenemos las gemas, ¿sabes? Se me ha quedado como uno, pues vale ¿Sabes? ¿Quién ha pasado ahí como es posible que haya muerto? Pero bueno ¡Victoria! No sé, es que no he dejado pasar a nadie, ¿no? Yo creo que no se me ha escapado nadie Entonces de repente Como nadie ha sido el tic con la cabecita A lo mejor que haya sueltado y no me he dado cuenta ¿Sabes? De repente es como No sé, he mirado para atrás Y es como, ha muerto el compañero, que es algo bueno Si, ¿sabes? Estoy ahí quitándome a todo No entiendo cómo, ¿sabes? Cómo había muerto Pero bueno, y nada Lo he dicho, cogemos las moneditas que no vienen muy bien Y pasamos ahí una monedestría con Masi Y seguimos acercándonos ahí al rango 11 Que ya sabes que según vamos segundo rango Cada vez nos piden lo que serían más copas Y cada vez puesta más copas para sacar cada rango Pero bueno, vamos viendo Vamos a ver qué tal, pero bueno No vamos mal Vamos Vamos a ver Lo bueno es que si utiliza la habilidad empieza a destruir esta zona Pero bueno, si no No, no es que hay que acertar ahí, sino también, ¿no? Se me queda la hostia Yo voy muy tocada de vida No es verdad que se nos han quedado ahí Un poco de solo Los lanzos de Ramada Vamos a ver A ver si Se me lo he hecho para Ramada Ahí Se me lo he hecho para Ramada 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 Si no puedo que la pille el otro Si no que la pille el que sea pero que la pille no de los nuestros El TGY 11 gemas que hay detrás del todo El otro en 5 Esta la partida depende del mismo Osea la defensa depende del mismo Empece a disparar que claro Lo han visto meterse pero bueno me jugó Se ha llegado, ha cogido las gemas, se toman atrás Y bien jugado Luego podemos hablar de Mejor Sincronizar la defensa, peor tal Pero lo ha hecho Nos hemos quitado la perra también ahí aliada Que a ver no la puede liar mucho la perra ahí aliada Se pone ahí a destruir lo que sería el mapa Y sabes No creáis que es un brawl que se complementa bien conmigo Pero bueno Por ejemplo estas son cosas que tú estás haciendo un partido Estás destruyendo ahí las cosas con la habilidad Y al final, vale, a mi no me viene bien Pero no estás haciendo ninguna tontería Pero bueno No quiero repetir Pues ya está Si No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Aquí no puede tirar la ulti Se ha conseguido quitar al otro Se ha quedado como su primo pillado El primo se ha quedado pillado Si no estamos en desventajas Lo bueno es que no perdemos copa Pero no repetimos con esa peña Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Bien jugado En todo lo que cabe Y no ha sido culpa mía Así que bien Pero bueno Está igual con la Bea No Pues bueno Vale Es lo que hay Vamos a tener uno por aquí Este que va tan confiado Pues mira Disparar ya el arbusto Un poco a morir Me ha conseguido dar Pero lo que no entiendo Es como el legrón ¿Se puede dar la vuelta? ¿Ponerse a disparar ya los arbustos? ¿Sabes? O sea ¿Sabes? Porque al final es como Vale Sí Ha podido darse la vuelta Y disparar mitad Pero No viene ninguno ¿Sabes? Para que no pueda hacerse Y disparar hacia delante A ver El legrón ¿Te acuerdas cuando me has enchufado? Pues toma A ver si te vas a acordar Si espere de las camas Vale El descendiente Fuera A ver Vamos a pegar el culo de este Lo tengo conseguido El azul Lo tengo por sacar sola mía La verdad está ahí cubriendo Pero bueno No lo hemos hecho aún Vale Finalmente unas cosas ciertas Hemos conseguido Sobrevivir No me preguntéis como Pero Pero bueno Hemos conseguido sobrevivir Que al final es lo importante ¿No? Así que nada Conseguimos la victoria Vamos a repetir Porque no me ha disgustado Sobre todo el chaval Muy bien El que ha venido con las gemas conmigo El de la vea Ojalá no repita No metan otro machetado Pero bueno Si ganamos esto Nos metemos en el rango 12 Es que no es tan pronto ¿Sabes? Tan rápido Pero nada Si hay más chicos No quieren repetir O se ha quedado pillado esto Pues ni me están para atrás Ni para delante Se ha quedado esto pillado ¿No? Pues Salimos y entramos del juego Pues se ha quedado como En el limbo ¿Sabes? O sea Que nada Entramos y salimos Vale Y ya está Espero que no me hayan metido A jugar una partida Y sea lo típico ¿Sabes? Que no me hayan salido Me han metido Y aparezcamos este Que de una parte empezado Y ahora aquí en negro La pantalla de Brawl Stars Vale Tiene pinta como que ha habido ahí Como una especie de bugueo ¿No? Pero no me he metido Pero no me he metido Tengo un 277 Así que no me he metido En otra partida Pero hay veces que simplemente Esto se raya y ya está Tenemos que A ver Brawl Stars De cuando empezó A como está ahora Pues vamos a ser realista Va bien Creo que Se mete un poco la rayada Y ya está Vamos a estar calmos Y pensarlo Pero pensarlo Toma 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 Llega el del Myron y me ha reventado, no sé si cuando estoy en lo de la habilidad de la PAM me ve o simplemente ha tirado su habilidad para evitar la habilidad de la PAM no me ha dado ni idea de casualidad Tengo 5 gemas, nos lo vamos a llevar y para atrás Esto es lo que no puede ser, este tío es mongolo, que se entrena aquí, esto es lo que no puede ser, que es lo que os digo No puede ser con esas gemas ahí Ahí no me cubre nadie, si, 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 idiota, o sea, así os lo digo, sois idiotas Entre uno que ha regalado las gemas y luego aquí, es como, no sé, soy yo el que tiene las gemas ¿No me cubrí? No sé qué coño estés haciendo, no tenéis gemas No sé, qué estés haciendo, ¿sabéis? El leo es que está pidiendo, está pidiendo a gritos que le maten, de verdad O sea, increíble, chula, esta peña muy mala, o sea, al final Uno regala las gemas, luego tenemos la potra De conseguir recuperarla y no me cubren, tío O sea, es que es como, en plan, a ver, si tengo las gemas yo, estoy yo parado ¿Qué coño están haciendo los otros dos, tío? Es que no, o sea, es que hay veces que es que, no sé, es que es Quieren perder la partida, hay peña que es que, no sé Pero bueno Bueno, es que no ha querido repetir Vamos a ver que os digo, ya que soy consciente, el que lleva con cinco gemas es como, vale No tenemos ninguno de los diez No tenemos ninguno de los diez, vale No estamos como para estar para atrás porque está distribuida Está distribuida no significa, ¿no? Como hay otro que tiene cinco, venga O sea, yo voy a regalar las cinco que tengo, ¿no? O sea, no es que eches para atrás, a lo mejor deberíamos Pero bueno, lo puedo medio comprar Pero, ¿sabes? O sea, no eches tampoco para delante ahí a lo loco Como si no llevara ninguna No tiene ganas ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir la habilidad Y el gatito Le avanza el cuckoo por un lado o por el otro Y cuando me ponen uno de los dos Pues tú tranquilo, no puedes quedar ahí Tienes mi permiso Ahí no estorba, mis compañeros están ahí En este y salta ya a meterme la malicia Pero es bueno, pues está parado Y de puta madre, pues el juego en plan no avanza Ninguno de los tuyos Mis compañeros van pidiendo las gemas Que como, bueno, pues vale El que tienes prisa eres tú Mis compañeros tienen el generador ¿Sabes? O sea que al final Es como no quieres avanzar, ¿vale? Y luego no avanza ninguno de los tuyos Pues nada, el generador para nosotros Cogamos las gemas y ganamos la partida Si insistís Podemos hacer ese esfuerzo, ¿sabes? No sé, yo Ahí yo no sé exactamente El gatito que lo que ha querido hacer Pero de luego es un fallo O sea, no puedes estar en un momento de O sea, no puedes perder ahí El tiempo como lo han perdido No, tío, y más con el generador Ahí te descarregas Saltando y golpeas o lo que sea Que también ahí ya os digo Que no ha sido culpa del gatito Porque al final Ha sido más culpa de De los compañeros que al final No le han ayudado Que de el enceno No le han Battlefieldo No le han dejado Not to think I was done This time, need a change of plan I'm gonna snuff you out I'm amazing Watch out, that's a fire hazard Keep on fighting I'm gonna snuff you out I'm losing the game, they're just in the winter I'm gonna see which one is the next game, but I'm in no way Justamente según he visto tiene 7 gemas me ha venido ahí a reventar El Moiron cae y este es el del faz Tengo que saber de que manera logro enchufarlo No, y se me va a liberar El cabrón tiene 9 gemas, o sea, poco de pillar a alguno de sus compañeros que ya tiene las 10 Estos listos para enfrentar los flames No dependen si soy capaz de caer en el del faz que nada, me vení con la ulti Y ya está Se han jugado bien Los fans que encima nos han metido en el sitio obvio Y nos han jugado bien Le digo ahí a PeppyMator Un saludo para ti Me ponen por ahí que que tal estoy Pues bien, aquí es con unas pantillitas Hombre, ahora peor, podemos pedir Que siempre me mola ganar, pero bueno Pero bueno, y probad aquí un poco más Ya sabéis que no va probable Llevamos un poquito ahí probándola Y hay rangito 12 Ya sabéis Así que día productivo de ganar subir copa Te puedes meter Si canjeas los puntos Sin ningún tipo de problema Ya sabéis que es donde comentáis A la izquierda tenéis un circulito Os pincháis ahí Ahí tenéis las funciones del canal Básicamente Así que si le dais ahí a los dos puntos Es un problema No, vale Ya álvaro Un saludo Un saludo de una manera a la maga y flipa pero bueno lo hicieron elegir entre uno y otro tengo que ir a por la maga por la maga siempre mete mas daño pero bueno pues nada lo he dicho chicos conseguimos ahí lo que será la victoria que ni tan mal la verdad que vamos un par de par días jugando bien en esta no me han convencido mucho los brawlers pero oye esto es lo de siempre sabéis si conseguimos la victoria pues bien así que nada sin mas repite el del mico, el mico no va a terminar de molar mucho tampoco pero bueno tampoco es que haya uno que haya jugado muy muy allá pero bueno ganamos no tenéis los brawlers los típicos pensados pero oye que ni tan mal no 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 se no 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 en el momento follow-up 3 A ver, viene el drago este El Dermico lo bueno que tiene es que si vengan a por el puede saltar y se quita de historias Esta menos ¡Gracias! ¡Fantad chicos! Aquí no hemos podido desentralar, o sea, cuando nos han venido para delante se las han conseguido llevar Es casi el problema Pero bueno Es lo que hay No vamos a ganar Vamos a ganar siempre Pero bueno Un gran de los brawlers, o sea, sobre todo hay veces que no meten los guiris que el del migo, bueno No se lo compro yo para esto Pero bueno No se lo compro yo Acabуем Te voy a mirar Pero no le preocupo Si, no, no me equivoco No se lo apresenta Tuve que sí ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver que lo vamos a ver de la izquierda. No se va a disparar a nadie de los arbustos que no avanza pero a mi no ha conseguido putear. No se va a disparar a nadie de los arbustos. No se va a disparar a nadie de los arbustos. Ha cubierto muy bien con el cuerpo y el ebro. Me ha pillado justamente el muro en el modo de los disparos. Se ha escapado. La caja registrada de aquí tiene que haber tenido más precisión con los disparos. Pero bueno, tampoco dependía exactamente de ellos. Se ha dado a volver a jugar. Tampoco se ha hecho mal pero que se podría haber hecho mejor. Vamos a ver qué tal hace gente. Tampoco se ha hecho mal. Tampoco se ha hecho mal. Tampoco se ha hecho mal. Bueno, es que el de los cuervos, el cuervo es el que ha pillado en nuestras batallas de las gemas, que se han durado, o sea, dos segundos ¿Y qué hace cuando no tienen las gemas? Para atrás, siempre, tenemos todas las que enteramos a tener, pero bueno, pasamos por ahí, abre el K, que la van a matar, pero bueno Tiene que esperar un poco de confianza, está detrás del muro y tal, hay que aguantar con las gemas Para mí, ¿sabéis? Esto es lo que os digo siempre, ¿no viene? Pues ya está Bueno, no vamos a quejar, ¿sabéis? No hace falta que venga, ¿sabéis? No sé, es un poco raro, porque normalmente suelen venir, a lo mejor no te encuentran, pedidamente que no vengan No sé, que no hayan pasado la defensa de los compañeros, pues bueno, esperamos que la de siempre, o sea, bueno, pues más fácil no la han puesto, ¿no? Pero bueno Como para ahí, vamos a ir, no mueve muy Quintка, quinto 25 Quinta vez para el respeto Sí Y Y Y Y Y Se termina reventando Eso es lo que hay chicos Nada, no No puede hacer nada No tenemos la Lolita Y tenemos ahí Brawler Que tampoco andamos mal Pero Es lo que pasa Hay veces que No se Me está gustando mucho Que no tengo mucha cadencia Esta Brawler Es lo que no me No me termina de convencer Pero bueno Vamos viendo No me no me No me no No me no Están viendo. Están viendo. Qué me ha pillado Andy, madre mía. El sabón va a hacer como ha metido. Como me ha pillado Pero hombre Ahí sí que no lo he podido dejar Le vamos a dar la gracia En un momento estoy echando para atrás Porque vamos Sabe que voy a intentar vengarme Me está curando un poco la pera Al final de una y otra Sabe fumar en esta del lío Pero Me disparaba Al final te descubrí con el muro Te dispara uno por el lado de la izquierda Y te dispara otro por el lado de la derecha ¿No sabes? Están buscando el ángulo Y al final lo consiguen Me he ido a cargar A esta justamente Estaba el RAF Este ahí Compañero es como No sé si ves que tapa A la próxima Te ponen un poco más lejos Para que muera Si no lo pongan fácil Para recuperar la gema Mi globito Pues tiene la habilidad A ver si No tiene aquí la gema Y otra vez muerto Nada Esto es lo que os digo Ahora provoca una situación Que a ver como se resuelve ¿Sabes? ¿Sabes? Este es el producto La juego A ver Aquí Pues no sabemos Como nos hemos librado Las cosas como son Pero bueno Lo importante Que hemos conseguido La victoria Pero se nos ha podido Lear muchísimo Pero bueno Conseguimos ahí Una victoria Estamos a una De meternos en el Siguiente rango Que creo que era El rango 13 Que no nos ha cundido Mucho con nuestra Brawler O sea Se ha notado mucho La cadencia También hemos tenido Suerte con los Con los Giri Pensé que es verdad Que con otra Brawler No se va a cundir más O con otros personajes No se va a cundir más Cuando nos ha sacado 15 y tal Pensé que es verdad Que esta Al no tener mucha cadencia No hemos podido jugar Supervencia en solo Que hay las primeras partidas Que se trae Las primeras partidas Que estuvimos muy rápido Y si que es verdad Que con respecto A otro Brawler En dos horas Más o menos Lo meto en el rango 15 O una cosa así Pero bueno Tampoco ha ido mal Pero que vamos Que ha estado al límite De O sea Van a ser de las que Nos van a costar Subir compas con ella Y bueno O sea Me ha dado la vida El globo La verdad Que lo ha hecho muy bien Para aguantar ahí Y intentar cubrirle Pero a ver No podemos matar a todos Pero bueno La verdad que ahí Y es con la vida Del globo y todo Nos han reventado O sea Que No lo voy a ir No tengo un fin No se ve por detrás No lo voy a ir 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 Este por ejemplo Hemos muerto todos Pero sí que está metidísimo en el respawn O sea, ahí al final O sea, ahí morimos y no hay otra Ahí ha sido mala suerte en parte No sé, pues ha jugado bien O sea, ahí al final El tío se ha metido atrás del todo No se puede haber metido más atrás Pero también os digo que muchas veces Hay en el time de estar en sitios que no te ven Pero tampoco la he hecho mal Porque al final él se ha metido ahí atrás Pero bueno No hay que ganar más Estando en un arbusto que no te ven Que al final esto es un pasito para adelante Tampoco es tanta diferencia que estar ahí que te ven Vamos a repetir Porque tampoco la han hecho mal Pero bueno, se han perdido la partida También ha sido mala suerte Que nos conseguirán matar a todos Y quitarnos ahí las gemas Es muy difícil, pero bueno No sé si se pasa Al final no hay más I'm going to snuff you out Holy smoke Oh, why are you foaming at the mouth? Oh, why are you foaming at the mouth? Watch out I'm going to snuff you out ReadyARRY Hey, holy smoke I might be out, but I'm not done Tiene que haber ido para atrás Por llevarme todas las gemas Tiene que haber asegurado las 6 Pero bueno No se queda a las puertas Nuestra gente no lo hemos hecho bien Ya os digo con ellos Es lo que hay Pero bueno, lo he dicho chicos 3 copas perdidas Se queda en el rango 12 No se Bueno, ha habido otro parable que he probado Y he conseguido meterlos en rango un poquito más alto Nada, ya os digo que no me ha molado La verdad, no es, no se No se No termine de ser como una Angelou Por ejemplo, que también me costó mucho Pero me tiene en el rango 13 Y como una Mandi Que esta hubieron ahí al límite Pero es que la que os digo Es como en plan rollo como si fuera para jugar En plan rollo de estas de disparo En plan rollo Piper, Angelo Porque dispara muy lento Y hace daño Pero es en plan rollo un disparo como el de Bea Pero claro Que tenemos la ulti Que claro Es de cuerpo a cuerpo Entonces, no se No me ha molado No me ha hecho una Brawler No me ha hecho una de las favoritas No es que sea mala Pero me ha costado subir de compas con ella Así que nada Como digo chicos Tenemos uno para aquí lo que sería el vídeo Que no le streamen Espero que os haya gustado Y nada Y próximamente como digo Probaremos lo que sería a Lo que sería a Janet Que es la que nos queda por aquí Si de lo que vamos a otro Brawler Que pfff O sea, venemos Pero vamos a otro Brawler En plan rollo En drop o en cofres O yo que sé En donde sea Pues lo podemos probar también Pero vamos en principio El Brawler que nos quedaría por aquí pendiente a Janet Que lo probaremos próximamente Pero bueno, como digo chicos Termino para aquí el vídeo que no le streamen Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós